Música Wey, el doctor, te ha olvidado del socoleo, te va a hacer loco Harto que me tienen con las mismas preguntas, 70 veces Dame algo ahí, dame 10 Déjame pedir un uber, para ir a buscar a los tigres, a ver que tal los tigres hacen, déjame ver ¿Qué hay de uva? Acuérdate lo que voy a mandar No hay, no hay, no hay Máritu, estoy al Lope de Vegas Estoy al Lope de Vegas Y que los queso muere vivo, papá A 100, a 200, no, gratis, vámonos, ven ¿Qué puede hacer un mugre compa, que no tiene? Papá, los pasajeros, es así Papá, ¿de que es el tuyo? Es pues yo en que tome Con 10 pesos, tú eres loco, papá Échale, échale Que le eche Para mí me dan el jamón en el mercado, maricón, tú eres loco. Que no, 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 no. Doctor, ¿y esos colegas? Cuénteme de eso, doctor. Muchachos, los muchachos están bajos. No quieren trabajar los muchachos, me tienen jaltos. Miren, miren, frena y adelante, miren. Vamos a ver, frena y adelante. Oh, aquí están, aquí están. Del Diablo. Del Diablo, miren, montate allá atrás. No, que 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 no. ¡Ey! ¡Compadre! ¡Mierda! ¡Vámonos, compadre! Es que yo llevo siete meses el PM. ¡Vámonos, compadre! ¿Qué es este tipo, loco? Pon, te haces ejercicio, deja de ver eso, Jigri. Esto no funciona. Yo la llevo a otro llano. No te sirve de nada. El trollano lo que te quita el orden a veces a ti. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Vámonos! Bueno pues! Mira, 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 ¿qué es lo que vos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, mira, olha el capitán, ven, ver, el capitán. Hazte lo otro, ven, si está haciendo, muchacho el Diablo. ¡Oye, el Colmado guarda solo, el Colmado, güey! No, 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 no. ¡Cierra eso! Dale, pa' toda, pa' toda, pa' toda. Pero que va? Vamos, vamos. a donde ? en la goma para que son locos o menos ? para que son locos o menos ? oye para que ? oye para que que te va a llevar ? para donde ? oye oye este es locos para donde voy yo ? oye ¡Bien! ¡Aquí, aquí! ¡Tengo aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Cogemos el motor! ¡El motor! ¡Cogemos el motor! ¿Tú quieres conocer a la niña? A ti no te lees nada esta niña. ¡Vamos encender esto! ¿La niña quiere su leche? ¡La niña! La niña, quiere su leche ¿Todo está la niña? ¿Todo está la niña? ¡La niña, quiere su leche! 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 Gracias por ver el video.